vamos a ver que se me ocurre y cómo queda esta manera esto a mí no me gusta mucho porque esto no implica ninguna programación vale que sólo el diseño de interfaces pone cosas en su sitio ya está pero programación poquita a poquita entonces para mí no no un aprendizaje muy significativo de lo que yo quiero enseñar pero bueno como vaya a hacer otra aplicación que vaya a tener que programar si no la voy a poner yo iba a ser más difícil pues vamos a ver primero el nombre de la mujer yo ahora me estoy hablando de rich quien es richard hamilton ni idea no sé no sé por qué hemos venido en margaret hamilton margaret hamilton en la mujer que escribe el software de las naves apolo vale ahí tenéis esta foto que es mítica para mí es mítica para que no la conoce no es mítica este es todo el software de que ya escribió bueno ya hay más gente de las naves apolo entonces cuando sale como era aldrin colins y como eran los tres astronautas adren y colins vamos a llegar los tres hombres que han llegado a la luna uno llega a la luna solo un chasso había gente detrás programando y haciendo cosas y limpiando y 20.000 cosas ingeniero pero bueno siempre le tienes que dar también esta mujer me gusta mucho cuando la conocí digo mira y creo que está viva todavía en la que inventó la ingeniería del software como tal antes software se escribía antes los 60 a los 70 se escribía tú sabías programar de poner a escribir el programa y funcionaba y le dio le dio el rango de una ingeniería vale porque porque hay que planificar es como como construir una casa hay que planificar hay que buscar los materiales hay que programar que es lo que hacen los arbañiles pero hay que tenerlo bonito entonces le dio rango de ingeniería entera como bueno esos salados que escriben en línea para que funcionen las máquinas y yo soy ingeniero gracias a ella y gracias a otras personas pero fue esta y otra que hace a dos mujeres que establecieron el rango de que esto es tan importante como cualquier otra obra del ser humano hay que darle la importancia y que tiene que ser una persona que sepa no puede ser cualquiera el que escriba con él vale acuñó el término de software para distinguir desde el trabajo de hardware y otra ingeniería a pesar de que su idea no fue bien recibida al inicio sorpresa era una mujer la dice una mujer para que la vamos de caso el final software que en el mismo respeto de otras disciplinas esto es así yo no hablo para que estoy hablando de casos de pero no lo que ha dicho y además una tía programando jaja y se reían decía no podía decir que una ingeniería tío que dice una ingeniería que dice así era esto lo estoy grabando un vídeo lo podéis mandar a la inspectora que lo escuche entonces a mí yo es ingeniero claro en mi carrera éramos 113 personas que éramos 110 hombres y 3 mujeres en mi clase y entonces me resultó curioso que cuando yo vi quién había acuñado el término de ingeniería era una mujer vale no voy a hablar de eso pero podría hablar porque va a servir de la mujer que pongo la aplicación podéis poner más cosas pero yo creo que pone una etiqueta aquí no voy a empezar primero por lo básico lo básico es pero pues no nos enteramos no nos vamos a acordar mirar vídeo disposición horizontal centro para que quede todo centrado esto es en screen uno en la pantalla principal vale pantalla cerca de no tiene imagen de fondo no no lo sé mostrar barra de estado si desplazable no orientación de pantalla podría especificar si esta aplicación base siempre vertical siempre horizontal lo depende del sensor del usuario vale porque hay aplicaciones que nunca se ponen en vertical vertical horizontal el título si el título lo voy a cambiar margaret hamilton vale pues ya está ya no tengo que poner el nombre no porque se supone que esto va a salir arriba o no va a salir bueno voy a poner una etiqueta etiqueta fijaros que ya sale en el centro voy a poner ancho ajustar al contenedor texto para etiqueta margaret hamilton vale biografía esto esto se puede centrar centro ya está un poquito más grande si queréis venga como pongo la biografía pues mira visor web lo veis o no es que como no sé cómo lo voy a diseñar me voy a equivocar un montón de veces me voy a poner la biografía un vídeo y un podcast y un enlace entonces voy a hacer una una disposición horizontal vale esto va a ocupar todo va a ocupar todo y voy a colocar a ver cómo me va quedando un visor web que queda arriba y voy a dejar la url inicial vale el otro dice una aplicación que tú escribías la url le daba un botón y iba a esa página pero yo voy a poner la url inicial que va a ser esta vale voy a ver si traga y yo que soy informático soy ingeniero obviamente yo no puedo vivir así con este alto ajustar al contenedor ancho voy a poner no ancho ajustar contenedor y alto voy a poner 50% a ver cómo quedaba o veis no era la mitad nada más entonces yo no puedo vivir sin probar si yo hago una cosa y la prueba una cosa y la prueba para ver si va funcionando bien ustedes lo tenéis que hacer en casa vale para dejarme todo arriba sale poder viendo la biografía vale puedo acercarme puedo alejarme la verdad que está muy chulo voy a tener un navegador que pasa que para navegar realmente tendría que pero bueno puedo navegar dando los enlaces vale puedo darle para atrás no se le di para trame salgo no es perfecta pero bueno ya está no puedo darle para atrás no qué rollo algo que tendría que mejorar pero bueno ya tengo que dicho que vamos a poner un vídeo yo no se mete vídeo lo he pensado ahora y digo ahora como lo estoy pensando ahora mismo porque yo lo he pensado llegar y digo bueno y qué hago si no puedo hacer lo de lo deía medios a mira reproductor pues ya está por un reproductor vale pero este es de audio de vídeo aquí está reproductor de vídeo lo voy a poner aquí o yo no lo quiero así porque me lo pone así yo no lo quiero así que hago claro que tiene que ser en vertical es que yo lo entendí al revés vale wow que rollo ahora que hago con esto a ver yo puedo mover esto aquí porque no pones el ese alto 50% no me lo voy a cargar todo me lo voy a cargar todo digo me voy a cargar todo y empiezo otra vez voy a poner disposición vertical a ver si funciona eso es lo que he pensado yo ancho ajustar contenedor y ahora voy a poner que hemos dicho que vamos a poner un reproductor de vídeo bueno así si es así pero reproductor de vídeo no quiero yo realmente a ver reproductor de vídeo es que le tengo que subir el vídeo yo no quiero subir el vídeo que quiero yo porque de dónde vamos a sacar vídeo internet exactamente lo mismo un visor web le voy a poner alto un 25% se va a ver músico pero es que depende del móvil en una tabla se va a ver medio regular y ahora busco un vídeo de Margaret Hamilton creo que hay una entrevista por ahí creo que está viva todavía creo que está viva está mayor y da la casualidad de que Margaret Hamilton se llamaba también la mujer que hacía de brujas en el mago de ojos es muy curioso esta mujer se llamaba Margaret Hamilton es miembra miembra del Computer History Museum de un museo de historia la primera y dije bueno podéis poner el vídeo que os interese mira aquí está la otra Margaret bueno no sabemos cuál de las dos es la otra pero yo a mí me gusta este qué rollo ha sido una experiencia tan especial que pienso que todo el mundo tendría que ir a ver no no compone mal pongo el vídeo aquí se va a ver regular pero qué vamos a hacer y luego yo pondría enlace ¿cómo pongo enlace? ¿qué? puede ¿cómo pongo enlace? pero no sé si va a funcionar como enlace ¿me explico o no? no sé si va a funcionar como enlace cuando yo le dé voy a ver voy a ver esto tiene cosas para aburrir aquí eh aquí está lo de pues no sé cómo poner enlace voy a poner una etiqueta pero no estoy pensando ahora que a mí me gustaría meter otras cosas me gustaría meter cosas dentro no sé un documento que se viera o lo que sea voy a probar voy a probar con etiqueta a ver y si no voy a buscar cómo se hace que yo no me corto un pelo no es que esto no tiene enlace a ver eh que iba a poner yo a ver si puedo insertar html insertar código javascript no yo no quiero javascript no esto no lo quiero yo no pues tengo que aprender si esto como dice una vuelta bien mira se me ocurrió otra cosa mejor aquí tenéis acceso todo yo no tenéis acceso uno de los dos lo tiene os pasáis la contraseña vamos voy más allá pero yo quiero ponerlo del enlace vamos a mirar otra cosa para dejarlo así y luego ahora miro yo lo otro venga que pondría además de eso la web el vídeo que más un documento pero es que no sé cómo insertar un documento que hago donde por allá abajo por allá abajo en cual no tengo aquí gráfico tengo un montón de cosas pero lo que yo quiero no lo tengo que es un que yo pueda poner algo he puesto formato HTML voy a ver voy a ver voy a ver si puedo copiar este enlace ¿vale? voy a copiar el enlace y lo voy a poner aquí pero no me lo pone como enlace pero no me lo pone como enlace y dice que no todo el HTML es compatible vale yo quiero copiar el enlace voy a ver si se lo traga copiar dirección del enlace si se lo traga ya está no yo no quiero esto uy la que había ligada para hacer esto espérate espérate yo no quiero la dirección del enlace yo quiero el código ¿cómo veo el código? ¿sabéis ver el código de una página? ¿eh? ¿F2? no F2 general y nacional bueno pero no me pone el enlace como yo quiero voy a tener que acordar de meter enlace en HTML voy a tener que acordar como se hacía a ver si se lo traga bueno mira si aprendí HTML mira voy a hacer esto voy a coger este código HTML lo voy a pegar aquí si funciona un puntazo lo voy a pegar aquí y ahora voy a coger la dirección copio la dirección del enlace y lo voy a poner aquí aquí si se traga esto soy un monstruo voy a pegar antes aquí cómo se va lo voy a pegar enlace enlace y no le voy a pegar conmigo lo voy a pegar aquí lo voy a pegar aquí y ¡Nieno, nieno! Vale, el video se ve. Más que no sale entero. Entonces pueden pausar y salir a la barra. Pero el enlace no funciona. Una pena. ¿Qué? Sí, pero no sé cómo poner el enlace. Lo tengo que mirar. Porque lo acabo de poner y no... Aquí están las instrucciones. Eso es lo que las personas usaban, ¿verdad? Entonces, yo vi que estaban adverteniendo para programas. Y esto es una nueva cosa. Yo fui contratada para trabajar...